Y como decíamos en este espacio del polideportivo, vamos a presentar toda la información del básquetbol con Gabriel Rosenbaum. Presenta Veterinaria El Tatú, clínica, cirugía, internación, pet shop y alimentos balanceados. López de Vega, Esquina Sucre, Alta Córdoba, teléfono 472-9233, Veterinaria El Tatú. Tomamos contacto entonces con el Gaby Rosenbaum para contarnos lo más importante del básquet, con protagonistas en la práctica de instituto. Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes. Y como decís, con protagonistas, estamos un ratito antes de la práctica de instituto que va a jugar, como decíamos ayer, viernes y domingo, los dos primeros partidos de la serie final del Torneo Nacional de Ascenso, frente a ciclista Juninense, arranca como visitante de la gloria, y estamos con Emiliano Martín, a la pivost titular del equipo que dirigió Osvaldo Ardu. Volvieron a hacer las prácticas, Emi, ¿cómo está el equipo después de haber pasado una serie durísima con San Martín? Bueno, sí, la verdad que, bueno, ayer volvimos a entrenar, hicimos más que nada un regenerativo, y hoy vamos a empezar a hacer más la parte de básquet, ya pensando en cómo le vamos a jugar a ciclista. El equipo, la verdad que está con muy buen ánimo, muy contento, muy ansioso por ir a empezar a jugar la final ya. Así que, bueno, después de un año muy duro que tuvimos, podemos estar en esta instancia, que fue para los que nos preparamos desde un principio. La fortaleza mental, imagino que está muy arriba, están invictos como locales, siempre robaron en las tres series anteriores un partido como visitantes, ganaron 13 de los últimos 17 partidos, creo que están en el mejor momento de la temporada. Sí, yo creo que llegamos en el mejor momento, por ahí, durante la fase regular, no tuvimos buenos partidos, no le encontramos el rumbo al juego, pero bueno, ahora, desde unos partidos antes de los play-offs, y ahora en los play-offs, yo creo que el equipo se hizo muy fuerte, sobre todo en la cabeza, como decís vos, yo creo que las cosas que pasaron durante el año hizo que el equipo se tenga que hacer fuerte sí o sí, y más que nada el grupo está muy unido, así que eso creo que es lo que nos hace fuerte. Así que, la verdad que muy animado, como te decía recién, en el mejor momento que podemos estar para jugar la final, que es lo que da el ascenso a la liga. Más allá de la unión del equipo, de la fortaleza mental, entiendo que encontraron una química muy interesante en lo basquetbolístico, y cada uno fue encontrando su lugar y cómo hacer que esa individualidad le rinda a lo colectivo. Sí, sí, por ahí, al principio nos costaba dejar un poco de lado lo individual, creo que ahora lo encontramos, empezamos a poner lo individual a disposición del equipo, como decís vos, cada uno encontró su rol dentro de la cancha, nos hicimos muy fuerte en defensa, porque entendimos que de la defensa es que no íbamos a ser fuerte en ataque, así que lo venimos a demostrar en todas las series, por ahí, compartidos que no nos anotan más de 70, 75 puntos, así que, y eso te da un margen por ahí en ofensivo, cuando no estás bien, por ahí pasan algunos minutos sin anotar, te da el margen para poder estar tranquilo, si vos defendes bien y después no anotas, tenés un poco de hándicap a la hora de atacar después de nuevo, así que, yo creo que eso es, hicimos el clic más que nada en la defensa, que es lo que nos da la confianza en el ataque después. Si bien aún no estudiaron a fondo el funcionamiento de ciclista, ¿por dónde crees que va a pasar la clave, el eje de la serie final? Yo creo que va a pasar más que nada en el tema defensivo, no dejarlos jugar de contraataque, ellos son un equipo que anotan muchos puntos, deben anotar más de 20 puntos de contraataque, y por ahí si les sacamos esa vía de gol, yo creo que se van a desesperar un poco, se van a jugar incómodos, porque en el 5 contra 5 no son malos, son buenos jugadores, pero se sienten mucho más cómodos con la cancha abierta, así que, creo que ahí va a estar lo fundamental en defender el perímetro, que tienen un perímetro muy rápido, en el juego interno no dejarlo agarrar rebote en ataque, porque son jugadores muy aguerridos, así que ahí va a estar el fuerte, el tema de la defensa, hacer una defensa sólida para después poder correr nosotros y ponerlo a nuestro ritmo. Emi, muchas gracias, y te liberamos para que puedas ir a entrenar. Bueno, gracias a vos, buenas noches, y saludos a toda la gente que esté escuchando, esperemos poderle una alegría al instituto. Bueno, Nacho, era la palabra entonces de Mileno Martínez, a la pivot titular de este instituto que ya se metió en la final del TNA. Confirmado, Gaby, entonces, viernes y domingo, los dos primeros partidos. Sí, lo único que está confirmado son los dos primeros partidos, viernes y domingo. En principio, los dos juegos en Córdoba, o al menos el tercero de la serie y primero en Córdoba que está garantizado, sería el miércoles. Pero todo está supeditado a la programación televisiva, y ayer me decían que es bastante poco probable que pueda jugarse el miércoles porque hay partidos de Liga Nacional, por ende, no podría ir televisado tal cual está estipulado, que se va a transmitir en toda la serie. Entonces, habrá que aguardar hasta el lunes como mínimo para saber cuándo se va a jugar el tercer partido y eventualmente el cuarto en Córdoba. Creo que vale la pena destacar en este caso, como un hecho informativo, Gaby, que estos dos primeros partidos van a las 22 y van a llegar por TIC, por alternativo a Córdoba, ¿es así? Claro, el TIC alternativo, ayer lo hablábamos con Mauricio, son las transmisiones del otro TIC, del TIC, como decíamos, alternativo, y también se va a poder ver vía streaming, vía web, a través de, porque, digamos, quienes transmiten estos juegos cuentan con la coordinación de Fabián Pérez, y Fabián Pérez tiene una web que va a permitir que no solo se puede ver por TV, sino vía streaming. Entonces, lo hablábamos a hacer con Mauricio, y también es una buena oportunidad para los esposos, para la gente que acompaña habitualmente al instituto, para poder mostrarse, para estar en vidriera. Claro, claro que sí. Bueno, tenemos también info de la NBA, ayer, hoy, lo que pasa con los argentinos. Sí, anoche los Pacers de Escola perdieron como locales frente a los Wizards, 102-96, el Wifa 12 puntos y 5 rebotes, esta noche 22-30, Manu Ginobili, y los Spurs reciben a Portland en semis del Oeste, Kevin Durán de Oklahoma fue elegido el MVP, el jugador más valioso de la temporada, y para cerrar el segmento de básquetbol, hoy surgió un rumor referido a Atenas, decían que Atenas estaría detrás de Silvio Santander para contratarlo como entrenador, el entrenador que acaba de desvincularse de obras sanitarias. Gracias, consulté hace un rato una fuente muy confiable dentro de Atenas, y me aseguran que de ninguna manera puede ser Santander el entrenador que esté ratificado, Marcelo Lapepa de Rigoni, como el técnico de Atenas para la próxima temporada, es decir que le estarían bajando el pulgar a este rumor que circuló con fuerza durante todo el día, a partir del mediodía, te diría, hubo mucho run-run en relación a un entrenador muy calificado y que acaba de desvincularse de obras sanitarias, como decíamos recién. Gaby, nos reencontramos mañana, mañana hablamos de las semifinales de la Liga Nacional, y por supuesto seguimos viviendo esta previa apasionante de tener un equipo cordobés en esta final como es Instituto. Sí, nos reencontramos mañana de noche, un abrazo para todos. Gabriel Rosenbaum contándonos toda la información del mundo del básquetbol. Presentó Veterinaria El Tatú. Clínica, cirugía, internación, pet shop y alimentos balanceados. López de Vega, Esquina Sucre, Alta Córdoba. Teléfono 472-9233. Veterinaria El Tatú. Sucesos por sucesos. Solo de los equipos cordobeses. Vamos a una tanda y enseguida regresamos con sucesos por sucesos.